Hola Francisco, ¿nos puedes contar qué es lo que te pasaba? Buenas tardes. Pues nada, me hicieron una operación de un cuanete y con el tiempo, pues yo no me quejaba, me decía al doctor que me operó que no estaba bien. Y tal. Bueno, pasó sobre dos años o por ahí, me hicieron una revisión, me hicieron un electromiograma y me dijeron que me habían cortado el tendón principal, me habían cortado los nervios y ese era el dolor que yo acusaba. Entonces, bueno, pues intentaron mejorándomelo con otra operación, me hicieron una artrocesis, pero seguí igual con el dolor. Entonces, pues a raíz de eso fue cuando empecé a buscar una solución para tener una vida normal o lo malo más posible. Y entonces fue cuando me conocí, estás bien y claro. Y la verdad que toda la operación a día de hoy, súper contento. ¿Se ha solucionado tu problema? Sí. Definitivamente. Sí. ¿Te encuentras bien? Sí, cada día me va pasando, pues estoy mejor. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. ¡Gracias!